hola gente sean bienvenidos una vez más al canal en este caso vuelve kung fu z estuve farmeando un poco lo necesario y justo para no morirme en esta ocasión así que ahora vamos al área número 3 del juego como ven ya me tomé el tiempo de juntar lo justo y necesario para ir contra los jefes tengo todo épico conseguí esto el estilo de la serpiente que es súper poderoso con el estilo de la serpiente puedo luchar constantemente sin parar sin preocuparme de nada literalmente mata todo de un golpe el estilo de la serpiente otra vez este tipo frenzy vamos a reclamar esto vamos a mejorar esto y esto ya puedo reclamar también bien ahí tengo un problema con esto porque cada vez que me la prenda a dominar me baja me baja los niveles inferiores así que y aparte por cada vez que le toco siempre me corta la la grabación no sé por qué pero me corta la grabación de verdad ha conseguido más habilidades cierto tengo esto por ahí ya que tengo que había conseguido más habilidades bueno en fin tengo esto power leg vamos tengo que llegar hasta el final vamos 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 ¡Adiós! ¡Bien! ¡Desafiemos al jefe! Un zombi de nuevo ¡Bien! ¡Uh, chaleca bonito! Ah, no importa Cada día, siempre que me conecte una media hora después obtengo si o si un video para conseguir objetos o ropa pero es así, esto consiste en una cierta cantidad de nivel para pasar estos niveles Casi estoy cerca de conseguir 300 gemas moradas y ya con eso voy a poder conseguirme un Psyche que es un compañero para luchar al lado ¡Adiós! vamos casi llego al final excelente power fly super lo bueno es que con el power leg cuando escuchas otra voz puede ir de lado a lado a ver cuánto puedo durar aquí ah 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 Vamos por los 300 golpes No, vamos por los 500 golpes Quiero ver si me dan muchos puntos Para conseguir un buen combo Porque hay un récord Que si o si tienes que combatir Tienes que batir Y eso queda para reclamar Varios puntos El mayor que conseguí fue los 200 Ahora vamos por 300 300 O 300 Vamos bien Ya llevamos casi los 500 Y vamos 500 Bien, 500 Me doy satisfecho Jefe Muerto Casco Ese nadie ha despejado Ahora, ¿dónde? Es mejor el sombrero Lo que ya tengo El sombrero El sombrero Una vez El sombrero Un picador Un picador Y o no Me lo dejan muy fácil Ya están muy debiles estos zombies Aunque muy poco ya sube el nivel 50 Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí Después voy a subir otro video más, más adelante Más que nada porque se me está muriendo la batería Así que nada gente, espero que les haya gustado el video Abajo en la descripción van a tener mi Wattpad para que me lean Mi Facebook para que vean mis directos Y el link del juego para que lo disfruten Sin más que decir, nos vemos Bye Chau Chau Chau